Rocky es una de las sagas de películas de boxeo más importantes y épicas en el mundo del cine Protagonizada y dirigida por el popular actor Sylvester Stallone En el 1977 la primera parte de esta franquicia fue galardonada con 3 premios Oscars Incluyendo el premio de mejor director y el premio de mejor película Debido al éxito de esta película muchos creen que el personaje de Rocky Balboa está inspirado en el legendario boxeador Rocky Marciano Por tener tantos detalles parecidos como su nombre y su procedencia italoamericana Pero la verdad es que Rocky Balboa está inspirado en el boxeador desconocido para muchos Chuck Webner El mismo Sylvester Stallone afirmó que el personaje de Rocky está basado en su mayoría por este boxeador Que lo inspiró a escribir el guión de esa película A las dos semanas de haber visto la pelea Sylvester llamó a Webner confirmándole que haría una película Basada en el combate que tuvo contra aquel legendario boxeador Desde el 1964 acumuló 35 victorias 17 de ellas por knockout, 14 derrotas y 2 empates Había sido derrotado por los mejores boxeadores de la época como Sonny Liston y George Foreman Y a sus 37 años ya se pensaba que sus mejores tiempos habían pasado A pesar de ello tuvo un golpe de suerte cuando a través del promotor Don King Le llegó la oportunidad de pelear por el campeonato de los pesos pesados el 24 de marzo de 1975 Para ese entonces King lo había organizado todo para que George pudiese defender el título ante un boxeador de poco nivel Un espectáculo fácil por el que Webner se embolsaría más de 100 mil dólares Pero para su mala suerte el título volvería a Muhammad Ali en una mítica pelea realizada en Kinshasa En donde Ali derrotaría decisivamente a Foreman Por lo cual Webner sospechó que había perdido la ocasión de luchar contra algún campeón No obstante lo que no esperaba era que Ali aceptaría el reto El combate se llevó a cabo el 24 de marzo de 1975 en el Richfield Coliseum Al inicio del combate Ali prácticamente estaba bromeando con el ya envejecido boxeador Pero no contaba con el hecho de que Webner tuviera una gran resistencia Lo que vino después fue una avalancha de golpes por parte de Ali Dolido y en su orgullo ya no solo quería ganar la pelea Quería ganar por vía knockout Webner resistió increíblemente hasta el último asalto El pobre boxeador apenas podía levantar los brazos para defenderse 19 segundos para que sonara la campana Un directo en toda la cara dio por finalizado este combate A pesar de no presentar una gran técnica durante el combate Demostró tener una gran resistencia y si le aguantó 15 rounds Al mejor boxeador de todos los tiempos Algo importante que debemos destacar es que en un momento del combate Ali supuestamente fue derribado por Webner Sin embargo algunos teorizan que Ali simplemente se tropezó Tiempo después Shock se había ganado el respeto de muchas personas Convirtiéndose en un héroe en su ciudad natal Philadelphia Sin embargo a pesar del giro que había dado su vida El boxeador pasó por la cárcel por tráfico de drogas Y aseguró que nunca recibió nada de beneficios por la realización de la película En 2003 presentó una demanda y tras esto llegó a un acuerdo privado con Stallone Para recibir una compensación por inspirar la vida de Rocky Balboa Hoy en día a sus 82 años Webner atiende en su licorería Y es la viva demostración que a pesar de todos sus fracasos Pudo enfrentarse contra el mejor boxeador de todos los tiempos Para finalizar con este video hay que resaltar que existen otras películas y documentales Que hacen más énfasis en la vida de este ex boxeador Entre las que podemos destacar Shock realizada en 2017 Esta película a diferencia de otras resalta perfectamente Cómo era la vida de este señor antes y después de enfrentarse contra Muhammad Ali Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete al canal Si tienes algún comentario que realizar puedes dirigirte a la caja de comentarios Y dejarnos tu opinión Tu opinión al igual que la de muchos Es bastante importante para el crecimiento de este canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!